Hola, muy, pero muy bienvenidos acá a la entrevista del día que es de lunes a viernes, cierto, siempre en su noticiario, en iNoticias, tenemos interesantes invitados donde conversamos distintas cosas, denuncias, polémicas, contingencia, también política, actualidad, todo lo que tenga que ver con nuestra región, las comunas de la provincia de Osorno, las comunas también de la provincia de Yankihue, Chiloé y también, por supuesto, Palena. Tomando todos los resguardos necesarios que hoy más que nunca, cierto, se debe ameritar el distanciamiento físico-social, la utilización de mascarilla, la utilización también periódica de alcohol, gel, es que nosotros estamos acá junto a Renato Uribe Manzano, él es concejal por el Partido Socialista, por la comuna de Puyegüe. Y durante la jornada de este día lunes, cierto, presentó su denuncia por notable abandono de deberes en obras de dos puentes que están en la ruta 215 camino a Entrelagos. Concejal, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Claudia, muy buenas tardes, un saludo a quienes son parte del equipo de INET Televisión, orgulloso de estar por primera vez dentro de la dependencia de su estudio. No nos había venido a visitar, concejal. No, no habíamos tenido la diferencia de estar acá en esta... Concejal, cuéntenos en qué consiste esta denuncia de notable abandono de deberes en obras de dos puentes, puentes que me imagino son muy importantes para la comuna, ¿no? Sí, exactamente. Hagamos un poquito de historia. Lo que pasa es que aquí hay una inversión de 16.610 millones de pesos aproximados de parte del Ministerio de Obras Públicas, que se adjudicó a una empresa Brotex que está hoy día realizando algunos trabajos que ha realizado parte de los trabajos que ha encomendado por el Ministerio de Obras Públicas y que tiene un plazo de ejecución de 780 días, ¿ya? Eso estamos hablando de dos años y un par de meses que se cumplieron el año pasado, aproximadamente la fecha de octubre. Pero con toda esta situación de la pandemia, lo más probable es que van a haber tenido una excepción de plazo. No me consta, ¿ya? Estamos hablando en relación a lo que significa la información entregada en su momento y obviamente si hubieron situaciones que tienen que ver con la pandemia, esos plazos no los tenemos claros. Pero, en ese sentido también, si se iniciaron las obras de ejecución de la Ruta 215, la continuidad de lo que dejó cuando se declaró la pandemia, no hemos visto avances significativos en lo que es la construcción de dos puentes que están a la llegada de la ciudad de Entre Lagos, que es el puente Chin Chin y el paso superior de Entre Lagos. Nosotros nos preguntamos a los pollueguinos y los entrelaguinos que hacen uso de la Ruta 215 por qué se demolieron los puentes si no había un avance significativo en las obras de la Ruta 215 que tiene que ver con el asfalto, con la pavimentación, el asfalto. Entonces, hoy día, lo que hemos visto han sido trabajos en los puentes. Entonces, ¿qué se habló en su momento? Que cada puente aproximadamente tenía un año de construcción, cada uno, ¿ya? Entonces, prácticamente hoy día, si iniciamos las obras, o bien quien sepa de historia en el sentido de cuando se les informó, estamos hablando de un año atrás, aproximadamente, que se nos comunicó, más de un año atrás, que se nos comunicó que se demoraba un año. Si las obras del puente se inician en este año, estamos hablando que a fin de año sí es viable poder tener los puentes. Y eso significa, y si es que, y eso nos agarra una tremenda complejidad debido a que nosotros hemos tenido que alterar el tránsito normal de la ciudad entre el lago en su entorno urbano, debido a que el puente paso superior entre el lago se fue derribado hace tiempo atrás y, obviamente, se tuvo que hacer un circuito distinto. Y eso ha congestionado bastante el acceso desde el sector de Porvenir, desde el sector del desocorso banco y de quienes hacen uso de la ruta Interlago. Entonces, tenemos una congestión vehicular dentro del radio urbano, no menor. Y, aparte, en el puente Chin Chin tenemos un puente que... Peor, disculpe, y peor aún en esta temporada. Peor aún, y en el puente Chin Chin tenemos un puente que fue habilitado, pero que vive siendo reparado y que los usuarios reclaman. Cada vez se van produciendo socavones al acceso a la salida del puente, que también han tenido inconvenientes porque está teniendo reparaciones continuas y, obviamente, existe el peligro y el miedo de que el puente pueda, en su momento, colapsar. Si está el estudio, bueno, pero nosotros estamos para recibir las denuncias de la comunidad. Hay un molestar generalizado por los vecinos contra la empresa, que también ha tenido inconvenientes en hacer la mantención periódica de lo que es la ruta que se desarmó, obviamente, para aplicarle la capa de asfalto. ¿Y cómo están esos trabajos? Queda el ripio y, obviamente, eso genera una polareda enorme dentro de los tramos que están inconclusos de culminar. ¿Por qué? Porque no se hace el regadío correspondiente y esto significa un problema para los que vienen aledaño a la ruta 215. En Pilma y en Entre el Agua, obviamente, que se va a iniciar hoy la obra, y tenemos un problema enorme en aquellos que hacen su trabajo en el rubro turístico. Y, obviamente, en las cabañas, y más aún con esta situación de la pandemia que, lamentablemente, nos vino a perjudicar la semana recién pasada. Pero el tema de fondo son la situación de los puentes. Así que, nosotros estamos viendo que sí, efectivamente, hay avances en lo que es la ruta en el asfalto, pero tenemos estos dos puentes que tuvieron la pura intención de iniciar la construcción y ahí quedaron botados. Entonces, la gente pregunta, oiga, pero si dijeron que un puente duraba su construcción de unos niños aproximados y se iban a entregar el asfalto y no se ve ningún porcentaje de avance, ese es el tema más complejo. ¿Por qué? Porque, obviamente, si hablan de un año es porque tienen que tener algunos resguardos para la construcción y, obviamente, algunas medidas de que el puente no se puede hacer de la noche a la mañana porque es un puente de hormigón. Pero eso, nosotros estamos pidiendo hoy día que se nos entregue un estado de avance, obviamente, documentado, en cuánto tiempo más es que tenemos que esperarnos entre la quina de los Poyegüines y la gente que es aledaña a la comuna Poyegüe, que es Puerto Octay y Río Bueno, el sector de Mantil, Huichiscaiwe. Todos hacen uso de la ruta 215 y todos tienen algo que hacer en la comuna Poyegüe. Ya por ser ir al CEFAR, por el tema de la municipalidad, otras reparticiones que tienen que hacer consultas. Y son usuarios de algunas reparticiones, especialmente de salud y de educación. Entonces, tenemos este inconveniente que nosotros queremos ver avances significativos en relación a la construcción de estos puentes. Porque no se olvide que ahora viene la situación del marzo de la educación. Los distintos establecimientos educacionales hacen uso de la ruta y, obviamente, de esta infraestructura. Y se tienen que acomodar a los tiempos que tiene la empresa en relación a los pasos que tienen que realizar porque estamos cortados. Tenemos dos tramos en la ruta 215 que hoy día están cortados y, obviamente, tienen sus equipos de trabajo, sus barreroles, la gente que trabaja ahí. Pero eso significa un retraso en pasarnos a cierta cantidad de vehículos y después darle la salida a los demás. Entonces, tenemos un inconveniente que ya, obviamente, la gente está esperanzada. Es que esta situación se iba a cumplir los plazos que estaban estimulados de acuerdo al contrato. ¿Qué le dicen la...? Porque ustedes lo que presentaron fue un oficio... Una solicitud... Una solicitud en el... Una solicitud del estado de avance del trabajo en la ruta CH215 y fecha de término de los puentes. Esto en vialidad. Vialidad. Obviamente, vialidad, en este sentido, también se nos va a hacer llegar a quien corresponda por intermedio de los correos electrónicos que manejamos para que podamos tener una información fluida, no solamente de vialidad, sino que del Ministerio de Obras Públicas, que es el mandante en esta situación. Nosotros no queremos que nos pase la misma situación del puente Calcura. O sea, tenemos situaciones que lamentablemente son odiosas las comparaciones, pero acá hubo una situación lamentable. Pero evitar que eso ocurra. Pero allá los puentes se derribaron todavía estando en funcionamiento. O sea, no teníamos ningún inconveniente para poder seguir haciendo el uso de estos dos puentes y no haber tenido estos inconvenientes de cortes. ¿Qué explicaciones les da el concejal? Por ejemplo, yo me imagino que esto lo plantearon en el consejo para llegar a donde... Es que siempre lo hemos planteado dentro del consejo municipal y dicen que se han estado los oficios, hemos pedido los respaldos correspondientes. Bueno, yo no vengo a criticar a nadie. Lo que estamos pidiendo hoy día es una información concreta por parte de vialidad. Hoy día es una situación que nos tiene bastante molestos, no solamente a las autoridades locales, sino que a la comunidad en general, porque nos ha ocasionado un tramo completo el estar desde la noche a la mañana cambiando lo que es el tránsito en el radio urbano y más aún viendo que no tenemos avance en lo que significa la construcción de los puentes. Pero las empresas siguen, digamos, están ahí o se fueron a quiebra. Mira, lo que pasa es que tenemos alguna... No le podía comentar si hay quiebra o no hay quiebra. Lo que estamos viendo hoy día es que no hay avance significativo en el tema de los puentes, que es una situación puntual. No se ve gente trabajando. Sí, hay gente trabajando, pero no los puentes. En la ruta 215 lo que tiene que ver con el asfalto, sí. Pero si se termina de hacer el compromiso de la ruta asfaltada hasta Enchelago, el radio urbano, tenemos horas que a lo mejor van a demorarse un poco, ya estamos en enero, ya obviamente bastante avanzado el 2021. Yo recuerdo que esto empezó como en febrero, ¿cierto? Eso empezó en agosto del 2018. Ah, en agosto del 2018. O sea, 2018, 2019, 2020, más o menos, 2021. Y todavía, si tenemos un tiempo que todavía no se explica a la comunidad de cuánto va a ser la construcción de los puentes, y si es un año, y si ese aviso viene a darse en marzo, abril, tenemos para el próximo año, si Dios así lo permite, la construcción de los puentes recién finalizadas. Si es que no tuvieramos mayor inconveniente con esta situación. ¿Y qué plazo tienen para responder? Bueno, nosotros estamos esperando los 15 días que de acuerdo a la información dejamos el correo y el teléfono para que nos puedan entregar la respuesta correspondiente de sí o no, si no corresponde o no corresponde que sea aquí en la dirección provincial. De lo contrario, tendremos que hacerlo en el Ministerio de Obras Públicas, pero la idea es decir que el Ministerio de Obras Públicas no puede estar sereno hoy día bajo esta circunstancia de no contar con una respuesta concreta en relación a la construcción de los puentes. Si la gente, obviamente, está más empoderada de lo que es la demanda social y ve los contratos y pasa por la carretera y ve, oiga, pero si concejal o autoridad, alcaldesa, quien sea, oiga, pero si hay un letrero que dice que las obras deben finalizarse en dos años y tantos meses, y resulta que ya pasamos esos dos años y tantos meses y la construcción de los puentes aproximadamente ocho meses, seis meses, un año, entonces, ¿qué es lo que estamos pasando? Vamos a seguir teniendo ese inconveniente de estar utilizando vías alternativas, pasando por cortes paralelos, y eso es lo que ha significado un tremendo retroceso. Y obviamente, la mantención y el regalo periódico de lo que es el camión al jive, lo han denunciado, no solamente lo estoy denunciando yo, sino que lo ha denunciado a la comunidad por los medios de comunicación locales y obviamente haciendo le ver a la municipalidad que no es así, que se estén respetando o haciendo los recorridos como corresponden de regado cuando en temporada de verano o en tiempos buenos el polvo es insuperable el estar cerca de la ruta 215. Sí, me ha tocado y va en el verano pasado sobre todo. Y aparte de eso también hay una serie de siniestros, de siniestros que han denunciado los mismos automovilistas, usuarios de la ruta 215 por vidrios, parabrisas quebrados, reventones de neumáticos y otros accidentes más que han sucedido y que... ¿Todavía hay cortes? Todavía está... Sí, pues sí. ¿Cuántos? ¿Cuatro, no? Dos cortes tenemos. Dos cortes. Dos cortes tenemos. Así que estos días se irán a empezar a hacer los cortes en el radio urbano o sea, a generar un caos mayor o menos. O sea, derribaron el puente en el paso superior. En la época estial llegan más turistas. Claro. Derribaron el puente en el paso superior en Chilagua que tenía la conectividad de la ruta 215 y por el paso superior estaba la ruta... Por el paso inferior por abajo pasa la ruta interlago. Entonces eso nos vino a congestionar mucho más lo que es el tránsito local. ¿Por qué? Porque la gente que va a Octave, la gente que va a Ozono, la gente que va a Argentina o que usa nuestros centros de verano como es el Hotel Puyé, o las dependencias Aguascalientes que la están abriendo paulatinamente, el mismo centro de esquí. O sea, hemos tenido una serie de inconvenientes y es hora de ya de acuerdo a los plazos exigir tiempos. Esperemos que dentro de los 15 días le respondan, así que vamos a estar atentos a eso. Concejal, me puedo dejar de preguntarle con respecto a su opinión del anuncio del gobierno la semana pasada, ¿cierto? donde señaló que toda la provincia de Ozorno, la provincia de Ayenquí, como provincias, digamos, en algunos casos retrocedían, en otros se mantenían igual como, por ejemplo, Ozorno, pero en este caso Puyé, pues llegó el afecto porque retrocedió de fase 3 a fase 2, lo que significa también el confinamiento total, ¿cierto? de los fines de semana donde en Puyé, tengo entendido que hay muy pocos casos también activos. Bueno, nosotros en lo personal manifestamos nuestra apreciación en relación a esta medida seguimos pensando y dando nuestro punto de vista de que tenemos que terminar con el centralismo. Aquí Santiago tomó la determinación si tomaron en cuenta las autoridades locales. Ese es un punto de vista en lo personal y yo creo que es compartido por harta gente de la comunidad, de la comuna en especial. O sea, esta situación de la descentralización se tiene que dar un día y obviamente vamos a avanzar para que sí se consiga porque obviamente no pueden tomar una determinación a nivel central sin conocer la realidad de la comuna. O sea, nosotros tenemos una baja tasa de contagio y que nos perjudicó este fin de semana recién pasado, sábado y domingo. ¿Este fin de semana lluvio? Así que no se notó tanto. No se notó, pero igual la gente suspendió sus reservas en las cabañas, independiente, usted sabe que el sur es atractivo con lluvia o sin lluvia, especialmente en verano igual, pero ya la gente empezó a suspender sus reservas y obviamente generó un efecto dominó el que se haya tomado esta determinación a nivel central sin tomar en cuenta a las autoridades locales. ¿Puedo dejar de preguntarle el pasado el pasado mes de diciembre no tengo la verdad la fecha? 20 de diciembre. 20 de diciembre hubo primaria, ¿cierto? Hubo primaria y donde usted salió ganador ahí como carta, como candidato al alcalde por la comuna de Puyuhue por el Partido Socialista. Más allá del Partido Socialista es el conglomerado. Ah, el conglomerado ya. El conglomerado, la convención constitucional que nos designó de acuerdo a una orgánica de partidos que se fusionaron y obviamente decidimos hacer, decidieron hacer primarias en la comuna de Puyuhue y esas primarias iban los que tenían interés de ser candidatos alcalde. ¿Con quién compitió usted, consejero? Sí, competí con el colega Jeremía Fuentes, demócrata cristiano y bueno, obviamente me tocó ser el ganador de esa elección de primarias, así que por lo tanto estamos representando hoy día a la centroizquierda independiente para el proceso que se iniciara en el, va a culminar el 11 de abril de este año. ¿Tiene la lista también de candidatos aconsejales y hasta toque? Bueno, hoy día se cierra prácticamente el plazo de las inscripciones para todos los que han tenido y obviamente se van a saber cuántos son los candidatos que se inscriben y quienes reúnen los antecedentes necesarios para poder ser candidatos porque nos cambió todo, no solamente nos cambió el sistema de hacer campaña sino que también nos cambió el sistema de inscripción porque antes enviaba tus documentos y el partido era el que se inscribía pero los enviaba en formato papel presencial. Hoy día se tuvo que hacer directamente por la plataforma del CERVEL con nuestro administrador político a nivel de partido y hoy eso nos ha encargado de que hoy día antes de las 12 de la noche se inscriban las candidatos. que no hay errores de digitalización digamos. Estamos consultando si están hechos todos los documentos como correspondían y como los pide el CERVEL porque obviamente estas situaciones son nuevas inclusive la primaria para la comuna de Boyegua fue nueva y yo creo que para otras provincias de la provincia se dieron igual. Yo lamento que no se hayan dado en osorno porque eso legitima lo que es el candidato que auna a todos los criterios y que sale el ganador. La idea de las primarias es obviamente que la comunidad decida quién va a ser su representante el día de mañana para enfrentarse a quien sea el adversario. Eso es democracia. Eso es lo que se habla de democracia y eso es lo que estamos nosotros insistiendo de que tienen que seguirse dando estas alternativas el día de mañana primaria. Mucha suerte mucho ánimo en todo lo que se viene entonces no solamente para culminar su tercer periodo como concejal sino que ya ahora se lanza al sillón al caldicio. Exactamente espero que consiguiera el objetivo y obviamente estos tres periodos de concejal me han dado adquirir mayores conocimientos en el sentido de poder no ser representar mejor a la no entrar con una ignorancia a dirigir los destinos de la comuna en este caso la comuna de Boyegua. Perfecto Renato Renato me dice que estamos en la hora dejo algunos segundos ahí tu cámara para que puedas hacer el llamado correspondiente. Bueno no solamente quiero darle las gracias a Inés Televisión que dio la posibilidad de poder entregar esta entrevista realizar esta entrevista y a quienes son parte del equipo de su medio así que agradecido nada más que eso porque en otro momento hablaremos más de política por supuesto que sí vamos a tener harto tiempo para poder hablar de política y con nosotros entonces el concejal del partido socialista por la comuna de Puyegua Renato Uribe Manzano comentando varios temas de contingencia actualidad y por supuesto también de política vamos a una pequeña pausa siga con nosotros con más informaciones aquí en Tevina de Puyegua de Puyegua Gracias.